Saludos madridistas, jornada 13 de esta división de honor en su grupo quinto que va enfrentar a los nuestros, al Real Madrid, al juvenil de Hernán Pérez, duelo de altos vuelos frente al quinto, frente al Real Valladolid, el Real Madrid que es segundo que viene. Real Madrid, por parte del equipo de Hernán Pérez, sale con Dani Vicente en portería, línea de cuatro en defensa para Ferran, Raúl Asencio, Marbel y Obrador, por delante en la sala de máquinas estarán Néstor y Marco Calón, la derecha será para Víctor Muñoz, la izquierda para Gonzalo, enganchando como siempre con el 10 estará Bruno Iglesias, en punta para un clásico, lo comentaremos a continuación, que sale con Aceves en portería, línea de cuatro en defensa para Fresneda, Pedro, David Torres e Isma, va por delante en la sala de máquinas, estará Canito, escoltado por Coqui y Maroto, la derecha será para Álvaro, la izquierda para Adri Álvarez, en punta para el gol con el 9 estará Canarios, ese es el 11 de Borja Fernández. El partido, el de ida del Inter fue mejor el Real Madrid, bastante mejor en todas las líneas con más llegadas, pero al final el Inter lo hemos dicho en alguna otra ocasión, en algún otro partido, así que seguro que desde casa se van a divertir, así que vamos a por ello. Pues arranca en este preciso instante el partido en el campo, 7 de la Ciudad Real Madrid, mueve, un manejo de bola, un manejo de bola además, que bueno, luego lo recordaremos, balón por la izquierda, viene Gonzalo, Gonzalo para Bruno, 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 eso como acaba, eso como acaba, eso como acaba, goooooooool, de Bruno Iglesias para abrir la lata, para abrir el marcador, medio metro al Salmantino, Si le dejas el balón muerto dentro del área a Bruno, este no va a perdonar, la puso por la izquierda Gonzalo, llegó Bruno, que la empalma con el alma, marca el primero el Real Madrid, se adelanta el equipo de Hernán Pérez, 1-0. La apertura a Gonzalo, que levanta la cabeza y le mete el pase perfecto a Bruno. Se despliega también el conjunto de Castilla y León, ahí viene el equipo de Borja Fernández, viene Canario, ojo el disparo, no se lo piensa este futbolista, avisábamos del peligro del 9, avisábamos del máximo artillero del conjunto de Pucela, ahí está su primer aviso de Canario. Partido bonito, partido muy abierto en estos domingos, balón parado y que acaben gol, vamos a ver que viene Bruno, que la pone, buena bola, sale a Cérez, buenísimo el centro, era buenísimo, buenísimo, prestado falta de, vamos a ver, vamos a ver Raúl, pues falta de Raúl no es, no es porque sería un buen palo, así que el Real Madrid tiene que estar, tiene que seguir así de intenso, vamos a ver Gonzalo, que acaba de robar, fenomenal. Vamos a ver Gonzalo, vamos a ver Gonzalo, que viene por la izquierda para Bruno, quiere matar el partido del Real Madrid, quiere marcar el segundo, viene Bruno, se marcha Bruno, más de Bruno, la pone, balón para Álvaro, 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 qué parada, ay, qué parada de Aceves, evitando el segundo del Real Madrid. En esa jugada brutal, maravillosa de Bruno Iglesias, apuró línea de fondo, la puso atrás para Álvaro y fíjate cuando lo sencillo era rematar el amago, pero se encontró con la... Isma que se quiere marchar, tiene velocidad, tiene calidad, además el 3, continúa Isma, le quería hacer el lío a Ferran, continúa Isma, Isma la pone atrás, qué parada de Dani, qué parada de Dani, el balón atrás de Isma, el golpeo de Álvaro y fíjate el vuelo de Dani para evitar el... Con más sensación de peligro, vamos a ver. Ojo que viene Bruno, que viene en vuelo, car... Qué rápido. De Bruno, 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 la pone Bruno atrás, tapó, no la defensa y córner, saque de esquina. Fíjate, se echa las manos a Salak, porque ha estado a punto de... Qué velocidad. Bueno, qué velocidad, vamos a ver primero la jugada, vamos a adelitarnos porque la velocidad es tremenda, se va de dos futbolistas y fíjate ahí, y Álvaro está... Ahí viene la elegancia de Bruno, Bruno que filtra el pase para Salak, se conocen de toda la vida, viene Salak, Salak se perfila, le va a pegar, viene Salak. ¡Ay, qué lástima! El remate a las manos de Aceves, atrapó el portero. Fíjate que bien... Que bien lo había hecho ahí, hacia adentro, y lástima, le golpeó. Evitar, mejor dicho, esa salida rápida, recupera por mediación de Obrador, Obrador que viene en vuelo, Obrador más de Obrador, la pila es Salak, Salak por dentro, Salak le pega... ¡Ay, qué pena! Arriba, fuera, el remate de Israel, Sadri, qué bien Obrador, qué partidazo de Rafa. Qué bien ahí, Obrador, buen pase, y ahí tenía que golpear. Me gusta esto de Bruno, mira cómo me gusta esto de Bruno, que se va a marchar, ese balón que no ha salido, continúa con el balón cosido, a la boca derecha, qué peligro Bruno, Bruno se marcha, la pone balón atrás, no ha tocado nadie, ahí saque de portería. Ahí no sale, no sale, que se quedan parados y no hay que pararse en ningún momento, aunque no, aunque os aliese, no hay que pararse. Y ahí, bueno, ya ahí, olvídate. Luego cómo cambia de ritmo, es que... Sí, de repente mete una marchita más y se va con facilidad Bruno. Fíjate, la presión, mira, 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 ahí está, ahí está. El balón para Sala, 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 Sala. Qué buena, Manuel Ángel. Sala, 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 Sala. Gol del Madrid. Es de Sala, acabamos de nombrar a Sala. Nombre y apellidos porque también es de Manuel Ángel, la presión asfixiante, hasta el final había que pelear, lo hizo así efectivo Manuel Ángel, peleó hasta el final para... Grandísima presión, tanto de todo el equipo al final, porque el equipo tiene que estar arriba para que los... En el suelo, no sé si era Canario. Ojo, la recuperación de Sala, es un 2 para 2, viene Israel Salazar, la ayuda defensiva, quiere replegar, toca con el exterior, buena bola para Manuel Ángel, espera la llegada de Piri, viene Manuel Ángel, fuera. El remate con pierna zurda, ahora de Manuel Ángel, buena contra, buen contragolpe del Real Madrid. Recta final del partido de nuestro juvenil en la ciudad Real Madrid, minuto 83, mientras en la pantalla que tenéis a la derecha, la salida del Real Madrid, muchas gracias Miguel Palencia. Y a todos vosotros madridistas por acompañarnos un día más en Real Madrid. Ya de ya, con la mejor previa del Real Madrid-Sevilla, todo tuyo Álvaro de la Lama. Son casi las 7 y media de la tarde, gracias Julio Bermúdez en directo en Real Madrid Televisión, después de la victoria de nuestro juvenilán, nos volcamos de lleno con la previa del Real Madrid-Sevilla. Jornada 15 de Liga, en Primera División, el Real Madrid líder de la Primera División con 30 puntos, el Sevilla con los mismos partidos, 21...